Bueno, la calle principal de Tandil, la 9 de julio, está cortada y acá vemos un puesto, aparentemente un espectáculo de música, que está oficiado, ahí se ven los carteles, por el inefable municipio de Tandil. Así que cuando el municipio de Tandil diga que no hay plata para hacer obras de placa, de pavimento, de inflaciones, cuando diga que no tiene plata, sepa que están haciendo esto, gastando plata, con cosas que perfectamente se podrían hacer de forma privada, así que pongan las pilas, si seamos coherentes con la realidad, por favor. Ella nos agradece por lo mismo, pero lo primero que hacen es agacharse para dar las piernas de Tavo. Ah, está cicatrizando re bien, no te duele, ¿no? Y fue ahí cuando noté la particularidad cantidad de tatuajes en sus brazos y manos, pero no tantos como esperarías de una tatuadora, hay una cierta delicadeza en la selección de tinta que habita su cuerpo, esa cae la vuelta, la puerta del furo fácil, ahí tiene un bien que entra, en un roto recano. Ahí están los carteles, que el municipio haciendo propaganda del Estado, pasaba por un agujero. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, ¿eh? ...seguir disfrutando de las actividades con acceso libre y gratuito que se va a extender hasta la media noche? Por empezar, no hay nada gratuito, no hay nada gratis acá, siguen mintiendo la gente que esto es gratis, no es gratis. Bueno, después de una buena cerveza, me di el gusto de poder hacer un Noti Merelle en esta linda noche de verano, que es el tomar bien. ¡Gracias!